Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. El día de hoy me encuentro con... La morenaza de fuego. Nuestra productora, nuestra camarera, ya le iba a decir camarera, camarera por favor. Producción, camarera, fue la de luz. Se quedó mirándonos, pero yo entiendo que tener una estrella como Lorena, pues cualquiera nos deja. Of course, of course. Gracias producción. Pero, pero, el día de hoy vamos a hablar de muchos temas muy importantes porque, bueno, nuestros clientes que tenemos gracias a ustedes, de miles y miles de clientes, y también en nuestras redes sociales tienen muchas, muchas preguntas, y son cosas que a veces la gente no habla mucho, más te dicen, ok, este, quiero agarrar un seguro, pero no te dicen por qué y en qué casos tengo que agarrar el seguro. Entonces, vamos a empezar ya de, de ya, vamos a hacer con, si tengo un choque, ¿qué debo hacer? Bueno, antes que nada, tienen que ver que todas las personas que van con, o sea, si van con alguien más, tienen que ver que todas las personas estén bien, o si vas tú solito, pues tienen que, que, que no te haya pasado nada. O sea, eso sería como el primer punto. ¿Qué pasa? Es que tengo un poquito, ya estaba acordado del, del, de producción. Ah, ok, ok, ok. No, yo pensé que porque había pasado algún choque o algo así, no sé. No, por el momento no, gracias a Dios, ningún choque. Haga así la manito, pues, así diga que no, diga que no. No, 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 esta vez no. Me siento como la, 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 la Wednesday, la, 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 la Wednesday, sí, cabalas y cabalas y cabalas y cabalas. En español, ¿cómo se llama? Merlina. Merlina, correcto, dedos. Aquí hablamos en inglés y en español, así que. Dedos, dedos. Bueno, como les decía, lo primero es de que tienen que ver que todos estén bien, o si tú vas solo, pues que estés bien. Luego, lo recomendable es llamar a la policía, o sea, que haya como, eh, algo escrito, o que vean que, quién fue el, el culpable. Y eso es súper, súper importante, porque la gente dice, ah, tengo seguro, yo voy a llamar, y a veces no son, no son el culpable, o sea, no han sido los culpables del accidente. Y eso es uno de los mayores errores que pueden cometer. Ok, déjame preguntarte bien, porque en medio que me he perdido un ratito. O sea, entonces, si yo choco, ok, entonces yo tengo que llamar a mi seguro, o en qué situación, o cuándo exactamente tengo que llamar a mi seguro, o cuándo tengo que llamar al seguro de la otra persona, y por qué. Correcto. O sea, en eso, si usted tiene un accidente, y usted no ha sido el responsable, pero de verdad, no llamen a su seguro. Pero, ¿por qué? No, porque eso le queda en su récord. Aunque ustedes no hayan sido los culpables del accidente, todas las compañías están enlazadas. Entonces, dicen, ah, ok, esa persona, Donald, tuvo un accidente. No fue el responsable, pero ha tenido un accidente. Entonces, eso queda en su récord, y eso les afecta al momento de dar descuentos en las compañías. Eso es más que todo, no tanto en el récord de uno, sino que en el récord de los descuentos, o sea, en el descuento que les puedan aplicar las compañías. Entonces, yo creo que mucha gente no sabía eso también, que las compañías están enlazadas, o se reporta a todo un mismo lugar. Entonces, muchas personas, por eso, cuando llaman a ciertas compañías, mienten y dicen, no, yo nunca he tenido un accidente. Pero no saben que ellos, los agentes de seguro, cuando tratan de comprar una póliza, pueden darse cuenta de que sí realmente tienen tickets de accidentes, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, eso es súper, súper importante. Ahora, cuando ustedes fueron los responsables, ustedes fueron, no lo vi, le pegué, o sea, ya, aunque uno diga, no fui, o sea, sos el culpable, ahí sí tú tienes que hablar a tu seguro y reportar el accidente. Entonces, es bien, bien importante. Entonces, cuando yo tuve la culpa, entonces ahí sí tengo que llamar a mi seguro, ¿verdad? Exacto, exacto. Y no, y saben que he tenido varias, este, clientes, varias personas que han llamado a pedir su cotización y le doy el precio. Y ya me dicen, sí, me parece bien, lo voy a comprar. Y entonces, al momento de correr el récord, vemos si han tenido tickets, este, que eso es con lo del DMV, que están enlazados. Entonces, vemos si lo han parado por tickets de velocidad, si ha pasado algún stop, no llevaba el cinturón. O sea, vemos todo eso, así que, y aparte de eso, vemos también lo de los choques. O sea, como usted decía, todas las compañías reportan, o sea, esta persona, Donald, tuvo un accidente, tal fecha. Bueno, hay algunas que sí te especifican dónde fue, con qué carro y cuánto es el monto que pagaron. Y quién estaba manejando también. Exacto. Entonces, pero en otras, usualmente solo nos dan la información básica de la fecha, de qué es lo que, cuando pasó el accidente, si fue o no tu culpa. Entonces, me dijo esa persona, pero mira, Lorena, o sea, yo reporté mi accidente porque la persona que me pegó, se fue. ¿Y cómo pasa en esos momentos, en esos casos? ¿Qué es lo que pasa? En esos casos, entonces le digo yo, sí, mire, o sea, y de hecho, la compañía había puesto que no había sido su culpa. Entonces, le digo, miren, no le afectan su récord como tal, pero sí para que nos den descuentos. Obviamente, como usted tenía full cover, esta persona le chocó, tiene que reparar su vehículo, usted puede utilizar su propio seguro. Para eso se paga el seguro, pues, por cualquier accidente. Y entiendo la parte en la que uno se enoja y dice, oye, pero no fui yo. Claro, ¿y por qué voy a pagar? ¿Por qué voy a pagar? Exacto. Exacto, porque tengo que pagar las culpas de otro. Pero bueno, lamentablemente, así es como funciona. El seguro es una manera de guardar y de ver en momentos, así que, pues, accidentes pueden pasar, puede ser o no culpa o no de nosotros. Entonces, para eso es que están los seguros, para poder reparar ese bien. Porque, ¿cuál es decir que aquí realmente es mentira el que me diga, yo tengo carro solo porque sí. O sea, necesitamos trabajar, necesitamos ir, tenemos hijos, tenemos que llevarlos a la escuela. O sea, es una necesidad realmente. Claro, claro. Entonces, quedarnos sin carro, imagínese. Exacto, exacto. Bueno, y hace rato, como mencionabas, que reportan los accidentes y todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo tengo un hijo, ¿no? O tengo mi esposa, viven en la misma casa, pero para que no me suba el seguro, yo decidí no colocarlas en el seguro. Bueno, estamos haciendo casos hipotéticos, pero, pero, no, 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 no. Bueno, pero, ¿qué pasa si es que, bueno, no, bueno, no están en mi seguro y de repente vamos a colocar, mi hijo agarró, empezó a manejar y chocó. Entonces, ahí me afecta, no me afecta, en ese caso a quién tengo que llamar. O, ¿qué pasa si le chocaron a mi hijo, por ejemplo? No está en el seguro, pero le chocaron a mi carro. Ok. Ok, entonces, en eso, y por eso es súper, súper importante, este, esa parte de, si no ha sido responsable del accidente, el seguro que tiene que responder es de la otra persona. Ok, ok. O sea, en este caso, obviamente, si su hijo va manejando y ya le pasó esto, o sea, tiene que ponerlo. Vamos a hacer dos partes, digamos, tenemos al hijo que le chocaron. Ok. Pero no está en mi seguro, pero le chocaron. Entonces, en ese caso, ¿a quién debería reportar? O sea, ¿a qué seguro debería reportar? Y ¿qué seguro cubre, no? Correcto. En ese caso, sí, al hijo le chocaron. O sea, yo le choqué. Ok. ¿Por qué me lo choqué? Qué violenta. Es que no se apura. Ella se andaba manejando. O sea, yo iba tarde a mi trabajo y mi jefe bien enojón, entonces yo tengo que llegar temprano. Bueno, pasa. Entonces, si yo fui la responsable, su hijo estaba en el vehículo y no está en su póliza, entonces el seguro que tiene que responder es el mío, porque yo fui la responsable del accidente. Ok, ok. Caso contrario, que si su hijo hubiera sido el culpable y me hubiera pegado a mí, ahí sí, mire, prepárese, porque, o sea, me tiene que pagar a mí el golpe. Ok. ¿Quién le tiene que pagar el golpe? El seguro del vehículo, pues, el que me pegó. Ok, entonces, ¿qué pasaría? Pero, ¿qué me pasa a mí? Por ejemplo, como yo te mencioné, no lo puse en el seguro, porque, o sea, me dijeron que me iba a salir un poquito más costoso, entonces, te cubre para empezar. Bueno, ahí van las cosas, porque ya se me salieron dos preguntas. La primera es, ¿le va a cubrir el choque a la otra persona? Y número dos, ¿me va a cubrir mi carro? Vaya, mire, en eso realmente va a depender de la compañía, porque todas las compañías funcionan totalmente diferentes. Hay unas que van a decir, ok, este, tu hijo, obviamente, este, está vivo en la misma casa, entonces, él tomó el vehículo, uno ni se fue de emergencia, o whatever, lo que haya pasado. Entonces, vamos a cubrir el seguro, ok. Vamos a cubrir los gastos de la otra persona, y te van a agregar a tu hijo, y ahí, aunque tú digas, no, es que solo sabes, aunque uno diga, no quiero, pero si solo sabes, agarró el vehículo y todo eso, entonces, no, o sea, de ahí la compañía te va a decir, ¿sabes qué? O sea, esta vez ya pasó, estamos pagando por eso, entonces, lo vamos a agregar. Ok, ¿y lo agregan desde ese momento, o lo agregan con fecha de anterior, con anticipación? Depende, porque, por ejemplo, yo digo, es que acaba de sacar la licencia, obviamente, hay maneras como de mostrar, en algunas ocasiones sí lo hacen con fecha retroactiva, o sea, desde que empezó la póliza, entonces, ahí es cuando, o sea, sube demasiado, entonces, por ejemplo, si desde un principio usted me hubiera dicho, yo tengo un hijo, tengo eso, sí, quizás hubiera salido un poco alto, unos 400, 500 dólares mensuales, pero en esos momentos, cuando hay un choque, ya no son esos 400, 500 dólares, a veces llegan a pagar hasta mil dólares, se lo digo porque nos ha pasado, y hemos visto eso, y es como de pucha, y vemos de qué manera podemos ayudar, pues, pero sí, o sea, pagar 400, 500 dólares a mil dólares. Exacto, bueno, entonces, bueno, en este caso, digamos, puede ser que sí le cubran a la otra persona, pero, ¿qué pasa con mi carro? Digamos, asumiendo que yo tengo full cover, ojo, ¿no? Porque tengo full cover, para eso pago, pero no le puse a mi hijo, mi hijo chocó, bueno, puede ser que sí le cubran a la otra persona, pero, ¿qué pasa con mi carrito? Mira, en eso. Para ver que si me saco el cincho o no, que a ver, dígame. No, pues, sáqueselo, hay más, bicicleta debería de comprarle mejor. Por eso le digo, va a depender de las compañías, hay unas en que sí optan y le dicen, ok, vamos a arreglar el de la otra persona y el tuyo también, y es donde está el incremento, y es en el momento. O sea, va a subir el seguro, es agregándote a esta persona y porque te está cubriendo ese accidente, pero hay otras compañías en que te dicen, me mentiste, o sea, tú sabías que tu hijo manejaba, tú sabías que tu hijo tiene licencia y no lo pusiste. Entonces, es como, las compañías dicen, me estás mintiendo. Claro, claro. Entonces, y hay, y han habido ocasiones en que las compañías dicen, ¿sabes qué? Ya me pagaste cinco o seis meses de tu póliza, aquí está tu dinero, no te quiero, o sea, no te voy a cubrir y voy a hacer cuenta y caso que esa póliza, esa póliza nunca existió. Aunque el cliente diga, no, pero yo he pagado y no quiero que me devuelvan, y te lo devuelven el dinero, ¿no? Exacto. Porque ellos van que eso es parte, prácticamente es un fraude, ¿no? El hecho de omitir cierta información es un fraude. Es distinto, por ejemplo, o sea, con un hijo, o sea, es tu hijo, vive en tu casa, va a la escuela, o sea, hay muchas formas de demostrar que realmente no es que, oh, ups, fue un solo día que apareció en tu casa. Exacto. Puede ser distinto que llegó un amigo que justamente se quedó en tu casa y justamente tenía que ir a comprar algo al 7-Eleven, pero no vive contigo, vive en otra casa, tiene su propio carro, tiene todas sus cosas, pero un hijo yo creo que sí, o tal vez una esposa. Una esposa, claro. Exacto. La novia o la amante tal vez recién acaba de conseguirse y cuando agarró la póliza tal vez no, porque puede pasar. ¿Qué pasa si estaba soltero y de repente conociéndome a una muchacha por ahí, de ahí nos juntamos? Y le pagó el seguro. No, mire, ya nos ha pasado. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gaby, ¿de quién? A ver, cuéntenme, ¿de quién? No quiero decir el nombre ni el número de la póliza que empieza con 20, 16 ceros, no, mentira. No, no, no. No, pero pasa, porque eso justamente, entonces, tienen que notificar justamente los cambios, o sea, si por ejemplo yo era un soltero, de repente me casé, vino mi esposa a vivir a mi casa, tengo que notificar a mi seguro para que esté ella. Claro, y sobre todo si va a manejar, o sea, tienen que ponerla para que esté cubierta también. Mire, ahí eso, es chistoso ahora que dice eso, porque yo tenía, atendimos un cliente esta semana y me dice, mire, yo soy casado, me dice, sí, pero no la quiero poner porque ella no maneja. Entonces, ¿para qué la voy a poner? Y yo, mire, aunque no maneje, tenemos que listarla en la póliza, y de hecho a ustedes les conviene, porque nos dan un descuento al estar casado. Entonces, ya cuando le dije eso, fue como, ah, ok, entonces ahí sí, póngame la mente. Claro, claro que sí. Y a veces, y a veces por no saber es que se pierden descuentos. Exacto, es muy importante. Entonces, usualmente sí he visto que las personas casadas pagan mucho menos que las personas solteras, especialmente los hombres, ¿no? Entre hombres y mujeres, para los seguros, todos los seguros son cuestión de estadísticas, y estadísticamente los hombres menores de 26 años tienden a tener más accidentes que las mujeres de 26 años. Exacto. Pero cambia todo cuando pasan los 26 años, y estadísticamente los hombres manejan mejor que las mujeres de 26 años para arriba. Ay, bueno, pero depende. Según las estadísticas. Depende. Yo no lo hago, es lo que dicen. Depende. Mire, fíjese que ahora que dices sobre las estadísticas, yo siento que eso es bien machista, fíjese. Se pasan, pero así es la regla. Sí, no, es en serio. Hay que igualar por igualdad. Las mujeres y los hombres se chocan de la misma manera. ¿Qué piensas? Exacto, 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 ¿no? Y sabe que, bueno, en mi caso, o sea, yo estoy como principal. Yo manejo mejor, tengo mejor récord, mejor crédito también, y me sale más económico. ¿A qué te refieres a principal? O sea, en la póliza, o sea, yo soy el tóxico y yo estamos en la póliza, los dos somos dueños de compañía, pero yo voy primero. Ok. O sea, toda la información, la principal es toda mi información. Ok. Entonces, como le decía, a veces es bien como machista porque si ponemos al hombre, o sea, como principal, como un insurer, el dueño de la póliza como principal, un hombre, a veces es muchísimo más económico que poner a una mujer. Pero, como se dice, son estadísticas y hay varios factores. Hay diferentes compañías, o sea, todas las compañías son diferentes. Te aplican descuentos diferentes. Hay unas que se basan por la edad. Hay otras que se basan por el crédito que uno tenga. También si has tenido tickets o accidentes, el código postal donde uno vive. Entonces, hay varios factores. Entonces, cada compañía tiene como de, ok, porque sos mujer, te voy a dar. Y esas son las que a mí me gustan. Esas son las que a mí me gustan. Entonces, hay varios factores, pues. Pero sí, ese me hace bien machista, eso no me gusta. Pero las estadísticas es de cosas pasadas, no es que hay cosas que se inventan. Porque, o sea, basado en esto, muchas personas se han chocado y de acuerdo se sacan sus estadísticas según lo que dicen. No sé yo. No se enojen conmigo. No lo sé rica. Pero, bueno, pero entonces sí la gente debería colocar, obviamente, número uno a sus esposas e hijos, si es que manejan. Porque, número uno, la ley lo dice. Es más, cuando tú vas a sacar tu permiso de conducir, te dice, te dice si tú deberías estar técnicamente en el seguro a partir de los 16 años. Porque a los 16 años ya tienes la posibilidad de manejar. A veces pasa que las compañías, obviamente, es una parte de mitigar riesgos. ¿Qué hacen? Empiezan a hacer investigaciones. Y de repente se descubren, tu hijo tiene ya la edad y te lo pusieron. Y de repente te dicen, pero yo no autorizado. ¿Por qué voy a colocar a mi hijo? No es porque ya sacaba su permiso y ha salido en los récords públicos que esta persona ya tiene su licencia, su permiso de manejar. No, mire, hablando de eso, ¿saben que yo ahorita ya estoy preocupada? Porque mi hijo tiene 15 años. Oh, wow. Tiene 15 años. Y él está así como de, mira, ¿y a los cuántos años es que puedo sacar yo mi permiso? Yo he leído que cuando tenga 15 años, con 6, 7 meses, yo creo que yo ya puedo ir. Y que, ¿para qué quieres manejar? Y así de, no, porque uno nunca sabe. Me dice, ¿y quién va a llevar a mi hermana? Me dice, ¿a la escuela? Y yo, ¿y quién la va a traer? Mi papá a veces sale tarde del trabajo. O sea, yo la tengo que ir a recoger. Y yo así de, oh, chica. O sea, ya estoy, ya tengo, ya veo yo que viene ese bill del seguro un poquito más alto. Tengo que ponerlo, pues. Pero vale la pena, porque de nada sirve que, o sea, que estés pagando por un seguro. Digamos, si tienes full cover, te cobre más al mes. Y de repente, digamos, agarre tu hijo, se choque, no te cubra tu carro. Te toca, de todos modos, llores, grites, hagas lo que hagas. Te toca poner dinero para arreglar tu carro. Puede ser que la otra persona que chocó te demande y tengas que ir a juicios, a cortes, por quererte ahorrar un par de dólares. Obviamente a todos nos hace falta, o todos quisiéramos ahorrarnos ese dinerito, pero en realidad no te estás ahorrando. Simplemente estás posponiendo o estás retrasando un problema que puede llegar a ser. Por eso se llama seguros, que te asegura en caso de que tengas un accidente. Exacto, exacto. Entonces es como de bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces te vamos a enseñar a manejar. Y de hecho, lo bueno es de que este récord que ellos van haciendo en tu póliza, ya después si ellos quieren sacar su propio seguro, pues le sirve, pues. Al principio entonces sí es más caro cuando son, especialmente si son de 16, 17, 18 años. Y chances de que se choquen, o sea, las veces que realmente el seguro se dio cuenta que son menores de edad y que estén en tu casa, son porque han agarrado el carro y se han chocado y ahí se han dado cuenta. Y ahí es donde tú decías que no, como nos has mentido, ellos pueden, hay cláusulas que dice que si tú cometes fraude, ellos tienen la posibilidad de cancelar el seguro desde el día uno, como si no has tenido, para desviarse de cualquier problema que tú puedes llegar a tener. Entonces, ¿por qué les estás mintiendo al seguro? Porque justamente ellos hacen su matemática. O sea, ¿cuánto es lo que pagas al mes? Es una matemática de basado en el carro que tienes, en las estadísticas de los choques de hombres y mujeres, niños y niñas. Entonces, ahí es donde ellos sacan el precio, ¿no? No, mire, y yo no sé que de verdad que los chicos cabal de 16, 20, 21 años tienen una fijación con los Honda Civic, con los Camaro, con los Audi, o sea, si supieran que son los más caros para los seguros por la edad que tienen, o sea, es como un imán. Es que son bonitos, son bonitos. Es que uno a veces, por ejemplo, uno tiene 18, 19 años, quiere andar con un carrito bonito para que las chicas suban. Es que eso en la mente les dice, un Honda Civic, o sea, es bonito, las chicas van a subir, pero no se dan cuenta que no es un Ferrari, pero ante los ojos de uno, que es lo que alcanza, es un Honda Civic bonito, de dos puertas, le pintas los vidrios. Hijo, lo siento mucho, pero yo creo que te va a tocar un Toyota Corolla y del 99. ¿Será que no será, no será? Yo creo, es que te conozco, Lorena, así que yo pienso que vas a heredar uno de tus carros que tienes, no sé por qué, pienso, pienso yo, pero bueno, lo que sea que hagas, la cuestión es que lo metas en tu seguro. Tengo que ponerla en el seguro. Y después viene tu hija. Ay, no. Ahí sí, ahí sí es pejor. No, si yo tengo a mi vecino, por ejemplo, claro, hay personas que son bien conscientes, ¿no? Hay personas que dicen, ok, ya tienen edad, les voy a meter, y otros dicen, mejor sí, voy a esperar, porque hay niños que no manejan. Por ejemplo, nosotros tenemos una muchacha de aquí que tiene sus hijos, ya que tienen 18 años, y no manejan todavía. Entonces, ¿de qué les sirve colocar en el seguro si es que no maneja porque no sabe manejar? Pero otros sí manejan y todo eso. Pero, por ejemplo, mi vecino, él agarró y dice, pago como 1,300 en el seguro. Y digo, pero ya mami, te voy a ahorrar. ¿Qué pasa? ¿Qué falta de confianza, no? No me dice, lo que pasa es que ya tienen la edad de manejo. No, yo le dije, ya tienen la edad, pero manejan, no, pero la ley dice esto, entonces yo los voy a colocar en mi seguro. Y yo, qué buen hombre, me alegro. Pero sí, no, a veces puede llegar a ser muy caro. Y no es tanto por la persona, ¿no? Es que a veces dice, a esta persona le vamos a dar más caro, más barato. Es simplemente de acuerdo a los carros que manejan. Aunque no creas, a veces hay carros que son más caros, como tú decías, hay ciertos, por ejemplo, los Camaros, porque tienden a correr los Nissan, los 350Z, por ejemplo, que tienen más potencia y tienen más chance de que uno maneje y este, vaya a mucha velocidad y tenga accidente. Le metan la pata. Le metan la pata. Y uno de repente tenga accidentes. Entonces, no es que su agente de seguro le quiera cobrar. Bueno, hay de todo, hay de todo. Porque hay de todo. Hay personas, por ejemplo, una vez uno de mis clientes, porque nosotros hacemos taxas y hacemos seguros, uno de nuestros clientes, me dice, yo vivía en California, para qué, vamos, yo vivía en California y yo le ayudaba a una persona a vender seguros. Y yo le decía, ah, ok, entonces sí, tú eras agente. No, me dice, pero ¿cómo funcionaba? Entonces, ¿qué agarraba? Ellos le daban la póliza y aparte le cobraban extra al cliente. Un fee adicional. Un fee adicional, por así decir. Pero, ¿por qué? O sea, no, es que ellos no saben nada. Entonces, ellos me firmaban todo. Y en mi mente, o sea, me quería yo morir porque decía, es que ellos no saben nada y por eso les cobra extra. Entonces, en esos casos no debería ser. Y por algo no era un agente licenciado porque puede perder su licencia. Hay cosas que no se puede hacer y hay cosas que sí se puede hacer. Exacto, exacto. Y por eso es súper, súper importante. O sea, que ustedes sepan y hagan preguntas. O sea, créeme que si a nosotros nos llaman, hoy nada menos subí un cliente, me tardé quizás como una hora y media. Teníamos que grabar este en vivo. Teníamos que grabar este en vivo. Bueno, como no sabemos a qué hora va a salir, pero nosotros teníamos técnicamente programado a las 11 de la mañana. Pero a las 11 de la mañana hubo un retraso de nuestra camarógrafa productora. Y después, este, tú te retrasaste y te retrasaste y te retrasaste y de repente, porque estabas vendiendo. Entonces, justamente porque el cliente tenía varias preguntas. Sí, no, y sabe que me dice, ese, ok Lorena, ya le había cotizado dos carros y de repente me dice, mire, quiero agregar, tengo tres carros más. Y yo, ok, o sea, mientras más carros es mejor, le puedo dar más descuento. Le digo, ok, me dio toda la información y a él le digo, mire, el primer pago son 437 y sus pagos mensuales de 427. ¿Cómo? Me dijo así. Y yo, sí, 427 van a ser los cinco vehículos. Te dijo, pero muy caro o muy barato. Espérate, yo pensé que eso me iba a decir, que era muy caro, ¿verdad? Y yo ya tenía mi speech de, o sea, son cinco carros, son cinco vehículos, te estoy dando asistencia en carretera, son full cover, tal, tal, tal. Y me dice, Lorena, me dice, sí, yo tengo a una persona, me dice, sí, que me está cobrando por estos mismos cinco carros, 900 dólares. Ok, wow. Entonces, ya, 500 dólares. ¿Al mes o en la póliza? Al mes, al mes. Al año son 6 mil dólares. Exacto, yo sí, me puede invitar a comer. A toda la oficina, por favor. Que nos lleve a, porque era de Nor Carolina, entonces que nos lleve a Morović. Nos puede mandar, se puede ordenar por Uber Eats también, en caso, señor. No, que nos lleve a la playa. Que nos lleve a la playa, que nos lleve a la playa. Entonces, le digo yo así, ¿es en serio? Le digo, sí, se lo prometo. Me dice, no, ¿sabe qué? Hagámoslo ahorita. Y yo, ok, le digo así, no se preocupe, déjame la información. Es más, yo le voy a ayudar a cancelar el otro seguro. Porque me dice, mira, lo que pasa, me dice que yo tengo problemas con esa persona, aparte que es muy caro, me dice así. Cuando yo llamo, no me contestan, porque también es dueño de compañía. Entonces, de hecho, también le vendimos al General Ability y al WordPress Comp. Entonces, me dice, yo necesito la prueba de seguro, necesito el certificado. Y se tarda en un mundo para poderme contestar. Y usted sabe que yo a veces necesito eso, porque si no, no me pagan. Exacto, exacto. No me pagan. Entonces, yo así de, ¿y qué está esperando? Le dije así. Claro, claro. ¿Qué está esperando? Y te voy a hacer una pregunta, porque hay personas que, por ejemplo, tienen su póliza, digamos, haga de cuenta que tienen la póliza con nosotros, ¿no? Y de repente, quiero comprarme un nuevo carrito, voy al dealer, y el dealer me consigue otro seguro. Entonces, estoy pagando por dos seguros, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que de esa manera, este, se ahorran dinero. Y es así, o sea, tener dos pólizas con dos distintas compañías, es mejor, es más económica, ¿es más barata o no? N-O. No. Nel. No. No, 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 para nada. Lo que pasa es que, mire, y eso es, como le digo, a veces la gente no sale. No, 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 no. Esta vez sí diga que no. Esta vez sí le voy a dar permiso. No, 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 no. No, la verdad es que, este, las compañías cuando tienen más de dos vehículos, en su póliza nos dan más descuentos. O sea, la idea es de que, si tú tienes dos, tres, cuatro, cinco vehículos, obviamente tienes las personas también para manejarlo, la idea es de que estén en una sola póliza para poder aplicar a más descuentos. Por ejemplo, si solo un vehículo te costaba 150 dólares, si tú agregas otro, no es que te va a bajar. Y eso, y eso es súper importante, porque la gente me dice, ok, si tengo otro, me va a bajar el seguro. No, no es que te bajen, sino que, obviamente, estás agregando otro vehículo, tiene que subir el seguro, pero te dan descuento en el carro que ya tenías agregado. en lugar de pagar 150 por el vehículo que ya tenías, puedes pagar hasta 100 dólares. O sea, te dan un descuento. Entonces, sí, cuando es así, ustedes ya tienen su seguro. Porque hay vendedores que a veces solo con tal de vender los carros, o sea, y le ponen el seguro, el que sea. O sea, ellos lo que quieren es vender el carro. Claro. Pero si ustedes ya tienen el seguro, ya sea con nosotros o con alguien más, o sea, lo ideal es de que hablen ya su seguro y agreguen este vehículo a esa póliza. Claro, claro. Entonces, cuando tú dices los vendedores son los vendedores de carros. Sí, los vendedores de carros. Es usualmente claro, especialmente claro, o sea, ellos reciben comisión por los carros que venden y obviamente lo que quieren es vender los más carros posibles y obviamente a veces te colocan este, lo que son los deducibles, los más caros. Usualmente hay deducibles que son de 500 dólares, pero se te voy a preguntar un poquito más específicamente, pero yo he visto que gente ha tenido de 1,500, de 2,000 dólares, hasta una vez he visto de 2,500 dólares. Sí. Porque en el dealer se lo pusieron y eso que a la persona le salía más fácil pagar eso, pero ¿a qué se refiere? Que para empezar, ¿qué son los deducibles? Los deducibles es la cantidad que uno tiene que pagar al seguro para poder, bueno, para que el seguro más bien cubra los gastos. Por ejemplo, chocó el vehículo y le dicen son 5,000 dólares, ¿ok? Vamos a hacer 5,000 dólares para poder repararlo. Entonces, lo que hace la compañía, bueno, lo que pide más bien la compañía es un deducible, usualmente nosotros ponemos el de 500 dólares y la persona, el dueño del carro da los primeros 500 dólares y así los 4,500 restantes lo cubre el seguro. Y esto lo hacen justamente para que no todas las personas estén utilizando y aprovechando también lo del seguro. Porque si no, cualquiera diría a cada rato, mire, me choqué, páguenme el seguro. O me rayaron. O me rayaron, exacto. Entonces, el seguro es como, ok, te voy a ayudar, vamos a reparar tu vehículo, pero obviamente tiene que ser justo, ¿no? Entonces, para eso nos ponen una cantidad que puede ser de 250, de 100 dólares y como se dice, puede ser hasta 2,500 dólares. Y por eso les digo, a veces cuando van al dealer, a veces solo, como les digo, solo por sacar el vehículo y uno nunca sabe a veces qué cobertura son, qué es lo que me cubre, pasa el accidente y le dicen, ok, lo vamos a, te lo vamos a reparar, pero me tienes que pagar 2,500 dólares. Ok, claro. Y la reparación solo valía 1,000 dólares. Ok, perfecto. Hay que hay muy buena, muy buena, muy buena pregunta que tengo acá, que yo mismo me digo muy buena pregunta, porque bueno, es muy buena respuesta, pero porque me va a hacer una pregunta buena que es, ok, si tengo un seguro en el dealer, me dieron de 2,500, ¿no? Yo no sabía, porque no he leído tampoco, me han hecho firme acá, perfecto, mi pago mensual es 100 dólares, yo feliz y contento por un carro del año, agarro manejo, tengo el accidente, voy al chapista o a donde lo arreglan los carros y me dicen, te van a costar 7,000 dólares. Entonces, yo tengo que poner 2,500 dólares de mi bolsillo. Exacto. ¿Y qué pasa si no tengo? No se lo arreglan, o sea. Pero, ¿por qué si yo pago seguro? Sí, pero, como usted firmó la póliza, o sea, usted está diciendo, ok, son 2,500 dólares, está aceptando el término de que el deducible es de 2,500. O sea, primero tienes que gastar los 2,500 para que después te cubra el seguro. Tiene que, o sea, de su bolsillo tiene que cubrir esos 2,500 para que lo restante lo cubra el seguro. Oh, wow. Y en la parte que tú decías, ¿qué pasa si es menor? Digamos, ¿qué pasa si, bueno, choqué, pero solamente es 1,000 dólares? Entonces, el... Vayámonos con el caso de la tita, que chocó la pobrecita. Anda un gran raspón en el carro y del año. Ajá. ¿Y del año? El raspón o el carro. Las dos cosas. El carro y el raspón son del año, novitos de paquete. O sea, ella va con todo, todo nuevo, nuevo carro, nuevo raspón. Sí, porque creo que tiene un choque uno por año, ¿no? Creo que el año pasado se llevó el retrovisor o algo, dicen que no lo había visto. Se le movió, entonces. ¿Y qué pasó con ella? Mire, en eso, este, me dice, me va a regañar, me dice mi esposo, y yo, la regaste, le dije así, pero mira, no sé si utilizar el seguro o no. Entonces le digo yo, mira, le digo así, primero averiguate cuánto te va a costar quitar ese raspón, que yo digo que con una lavadita se te va, le digo así. Con una buena lavadita se te va. Entonces, le digo, averiguate primero cuánto te va a salir este arreglar ese, ese raspón y si es más de 500 dólares que es tu deductible, pues utiliza el seguro. O sea, para eso lo estás pagando y si no, mejor que se vaya de tu bolsillo. Si son, ¿qué? 300, 400 dólares. O sea, no vale la pena realmente, pues. Claro. Bueno, habría que analizar, por ejemplo, qué pasa si 600 dólares, entonces 500 de tomo tú vas a colocar, el seguro va a cubrir 100 dólares y de todo modo te va a subir tu seguro porque has tenido un accidente. Exacto, hay que ver en qué momentos hay que hacer. Pero en el otro caso que por ejemplo, como decía, era mil dólares y tu deducible es 2,500 dólares, entonces ahí no te va a cubrir nada el seguro. Exacto. Y es tu responsabilidad pagar completamente los 2,500 dólares. Y de remate te va a quedar eso en tu récord y te va a subir el seguro. Y te va a subir el seguro. O sea. O sea, como dicen, quedas doblemente. O sea, literalmente. No, pero a veces, justamente es eso porque a veces la gente no pregunta y como tú te viste hace rato un cliente que sí quería, pero sí preguntaba si decía y tratar de ser transparentes con las personas. Cuando le toca un seguro caro porque ha tenido ticket accidentes, hay que decirles y mencionarles, ¿no? Pero no solamente es porque hay que subirles digamos su cobertura o porque simplemente paga con otra compañía más caro y lo voy a hacer pagar casi lo mismo. Siempre se trata de que el cliente quede feliz, ¿no? Exacto, ¿no? Y ver realmente cuál es lo que, o sea, las necesidades, cubrir las necesidades, pues, porque por ejemplo el tóxico era uno que me decía, mira, tengo esa compañía que vamos a pagar 200 dólares y tengo la otra y tengo la otra que vas a pagar 215, dame la del 215, me decía. Y yo, pero ¿y por qué? Entonces diciendo que esta es de 200 dólares, o sea, es buena, las mismas coberturas, entonces, no me dice, pero yo quiero la otra, la de 215, o sea, esta compañía es más reconocida, eso, eso, entonces, o sea, él, lo que andaba buscando realmente era como una seguridad, saber de que sí me va a responder y no estoy diciendo que las compañías no responden, sino que él, justamente por, como por la fama o por, por el récord que tiene esta compañía, él me dice, no, yo me siento más seguro con este. Claro. Vengo yo y le digo yo, pero mira, le dije yo, si está de 200 dólares, le dije yo, si aparte de tenerlo de full cover, tiene la asistencia en carretera, se te ponen una llanta, se te queda sin gasolina, las llaves del carro se te quedan adentro, o sea, imagínate, vos estás lejos, porque él le toca manejar, a mí, trabaja en Maryland, o sea, yo estoy acá en Virginia, entonces me llega a pasar algo y si no estoy en la oficina y usted no me ayuda, entonces yo, yo no puedo cambiar llantas, por ejemplo, y menos con mis uñas, o sea, no, no puedo, pues, entonces es más fácil hablar y es como de, mire, o sea, necesito que me vengan a ayudar y de todas maneras estoy pagando por eso. Claro, claro, entonces hace rato, por ejemplo, me he dicho yo tengo full cover y están los deducibles y dentro de lo que se llama el full cover, o sea, porque yo pienso que si estoy pagando más por mi seguro, me imagino que va cubierto todo. Pues ando pensando mucho, fíjense, porque no, no, no siempre así. No, 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 esta vez no, 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 no lo pienso así, no, y eso, y eso mucha gente, fíjense que se equivoca realmente, pues, y es eso que a veces no preguntan, uno asume y dice, ah, es full cover, me tienen que cubrir todo, pero a veces solo tienen los 500 dólares de deductible, ya por ejemplo, si usted quiere la grúa, lo de la asistencia en carretera, esos son extras del full cover, o sea, hay que pagar un poquito más, a veces solo un 5, o sea, lo máximo son 10 dólares más. Extra. Por esa cobertura extra. Porque son coberturas extra, entonces, para aclarar, entonces, full cover quiere decir que en caso de un accidente, va a cubrir los gastos de la otra persona, y si fue mi culpa, también va a cubrir mis gastos. Correcto, eso en un momento de accidente, si usted está chocando con otro vehículo, y también cuando, por ejemplo, hay tormentas, ¿se acuerda del árbol que le cayó al vehículo? Aquí cerca de la oficina. Sí, sí. O sea, literalmente lo partió por la mitad, o sea, era un gran árbol, y por la mitad. Entonces, en ese sí como, ¿quién es el culpable? Diosito. Diosito, por favor. ¿Qué más? Soy yo. Hola, otra vez, así, holis. Holis, otra vez, soy yo. O sea, entonces, en esos casos es cuando uno utiliza el full cover. O, imagínese que pasan los, ¿cómo es que se llaman? Los venados. Los venados, sí. O sea, llega a pasar, pues, ¿sabe que a mi cuñada le cayó un ave? O sea, no sé, yo no sé si es que le dispararon al ave, o qué sé yo, pero cayó en el, en el, en el parabrisas. Ajá. Pero al cavar el pico del, del ave. Se quedó clavado. Sí, se lo prometo que sí. O sea, yo me reía porque me enseñaron la foto. Pobrecita. O sea, y era como de, o sea, era, no, es que era de película, o sea, era como, ¿cómo es posible que justamente, o sea, el pico y todo quedó cavar en el parabrisas? O sea, quedó aquí así, y yo así de, uy, ¿y qué hiciste? Pero ahí necesito cobertura extra, o es parte del full cover. Es parte del full cover. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay zonas que no son tan buenas, y qué pasa si terminan robándome el carro, ¿no? A veces, o sea, yo lo deje ahí, de repente. O que dejan las llaves, o dejan las llaves. Hay gente que sí, sí deja las llaves ahí adentro, y aunque no creas, dentro de los reportes policiales, un 60% de los robos de carros, es porque tenían la llave adentro, o lo han dejado abierto. Una de dos. Unos tenían la llave adentro, y otros lo dejaron abierto, no laquearon el carro, y los únicos, los ladrones, agarraron y abrieron la puerta, y dice, uy, ya había podido entrar. Ya, pues, no, y en eso, el full cover, obviamente, lo va a cubrir. Entonces no es parte de extra, sino que es parte. Es parte, correcto, es parte. Ya lo extra sería, por ejemplo, ok, chocamos, y yo, o sea, solo tengo un vehículo, yo necesito movilizarme, necesito ir a trabajar. Entonces, si usted tiene ese extra de lo de carro rentado, el seguro, en ocasiones, te da, o te regresa. O sea, obviamente, tú tienes que alquilar el vehículo, te dan el bill, o sea, por un mes, vas a gastar 900 dólares, ese bill, lo presentas al seguro, y ellos te cubren eso, un carro rentado, eso sí es extra del full cover. O si, por ejemplo, se te punchó la llanta, te quedaste sin gasolina, o necesitas una grúa de emergencia, eso sí ya son extras del full cover. Y he visto también que hay seguros, bueno, especialmente a los carros antiguos, que obviamente, por ejemplo, hay carros que son muy valiosos, y por ejemplo, tú quieres que te reemplacen con partes originales, entonces también, eso es extra también, ¿no? Eso es extra, sí, y esas son coberturas extras, porque ya, cuando son carros antiguos, y es una, es diferente, es diferente. Claro que sí, bueno, entonces, yo creo que hoy terminamos con lo que es, lo que es seguros, seguros de autos, fue muy productivo, espero que mucha gente lo vea, si tienen dudas, consultas, obviamente lo pueden hacer, con mucho gusto, vamos a entrar a responder todas sus preguntas. Así es, y igual, si quieren ahorrarse en su seguro, ya saben a quién tienen que llamar, a las morenas, háganme deditos así, no, 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 sí, 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 llámenla, o bueno, llámenos 703-865-6825, nos despedimos, y nos vemos en la siguiente. Bye.